MyCraft no volvió a trolear y el día de hoy puso un huesito y un chocolate en este capítulo Así que eh, les vengo a decir exactamente donde encontramos el huesito de este capítulo Y para ser exacto, en el minuto 5.31 se puede apreciar el huesito en el costal de Eno donde está durmiendo Timba Mi hermano Se está acercando Y el chocolate está en el minuto 8.36 Cuando Mike se cae en el barro y Raptor se le ocurre la idea de camuflarse con el barro para no encontrarse con Mike.exe Mira Mike, alguien se está acercando ¿Qué hacemos? Espero que te haya gustado el video del día de hoy Si es así no olvides dejarme tu pedazo de like, de suscribirte a tu canal, de activar la campanita de notificaciones Para que no te pierdas ningún otro video y sin nada más que decirte Ten un buen día, adiós Muy buenas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!